Tenancingo reúne año con año a los artesanos del barro y la cerámica de diversos estados como Michoacán, Querétaro y Estado de México en su tradicional Feria del Jarro. Tenancingo se estableció como un centro de referencia para los artesanos alfareros que acuden cada año a comerciar sus productos en la calle Pablo González Casanova y en la Plaza Cívica. En esta ocasión alrededor de 150 alfareros ofertaron trastes, vajillas y utensilios de barro, cerámica y arcilla de alta temperatura principalmente. Por pieza por docena, los artículos son pintados a mano con diseños tradicionales que decoran los hogares mexicanos. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño, Notimex.